Hola amigos, bienvenidos a otro video de Pesca Juntos Uruguay, aquí estamos con el Fabián Estamos acá solos, vamos a la laguna, está lindo, vamos a la lagunzito, me da ahí Bueno, vamos a probar, son las 9 de la mañana, bueno, vamos a probar, está lindo, está tranquila, está a la laguna, está a la laguna Y bueno, acá estamos, vamos a darle ahí, se toca ganar Hoy lo voy a probar con este, este me lo regaló la semillita hace un tiempo, bueno, vamos a darle uso, vamos a ver qué tal Pesca Juntos Uruguay La primera ¡Ey! Linda está la albira, está la albira más también Pero le dices, y. Bueno, todos los días, gracias a ti y el Amazonas Y bueno, chicos, mira Bueno, gente Acá ya acabamos Yo saqué dos Yo no sé si Agustín llegó Ahora le iba a preguntar Pero bueno, nos vamos a mudar Para el otro lado del lago Porque acá Se ve que el agua todavía está Un poco fría Nos recorrimos de acá Toda esta parte hasta allá Y sacamos dos Y Agustín creo que tuvo Un par de ataques con la rana Pero bueno Vamos para el otro lado A ver qué pasa ¿Sacaste alguna? Vamos para el otro lado A ver Tenemos una acá prendida A ver si la podemos sacar Se metió para ahí Mirá Ahí está Zafo Pero mirá con qué Lo pesqué Mirá con qué Le estoy tirando Un sonrelo Callerito Un corcho Con un pedacito de plomo Vamos acá Estamos tirándole con este Claro, no pesa nada Ahora le tiré con un Un sonuelito Damm Que lo tengo hace un tiempo ya De superficie Tenemos otra Perdón que no lo pude grabar Pero ahora que andamos Con teléfono Se complica la mano No hay que apretar un botón Se complica un poquito más Y bueno Acá andamos Allá tenemos a Agustín Con el popper de HKC Se dice entrega Como dije Y vamos a liberar a esta ¿Qué les parece? Vamos a liberar a esta Acá tenemos El dam Un sonuelo viejito Me lo regalaron ya Hace un tiempazo Y a las cosas hay que darles uso ¿No? Bueno, vamos arriba Salió otra Está media complicada de comer ¿Eh? Media complicada Mirá Complicada Estiran la vianda Bueno, está Devolvete nomás Hala como vamos más para allá Vieron que estaba penita, ¿no? Ah, cualquier cosa así Tomá C'est free No contaba esa Y se fue ahí ¿Qué querés? ¿Sabés todo lo que? ¿Sabés todo lo que? ¡Ahí What sometimes Olha mirá Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos finos Estamos finos para el cenuelo Hojaldre Bueno gente, nos estamos yendo Nos vamos de vuelta Te voy lleno de escamas otra vez Pero bueno, ya se va a dar Vaya, saco unas cuantas No se, saque unas cuantas Y con distintos cenuelos Probé algunos regalos que me habían dado Y nunca se me dio porque venía a buscar la taladera Y probamos varios cenuelos Algunos caseritos Anduvieron bien Estaban de mal comer Estaba mal comer, si Se ve que estaba media fría el agua Ahora al mediodía Se activaron un poco más Pero es hora de retirarse Muy bien, nos vamos Nos vemos en la próxima Que pasen bien gente, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.